La Vida Misma Doctora, sé que nunca imaginó estudiar medicina. Cuénteme la historia. Efectivamente. Bueno, yo siempre pensaba ser maestra, como todas las niñas que quieren ser iguales a sus profesoras. Y me gustaba mucho la pedagogía. Tenía facilidad dentro de los grupitos que estudiaba. Era yo la que llevaba la información más consistente. Y entonces después no. Resulta que el grupito después cambió y los intereses cambiaron. Tanto los del grupo de estudiantes que estábamos en el bachillerato, como los intereses nacionales. Y ahí entonces Fidel hizo la convocatoria para que estudiáramos medicina, que era necesario por el éxodo de profesionales. Y dije, bueno, mi vocación puede esperar. Y dentro de la medicina eso, el tiempo me demostró que efectivamente fue así. Y pues matriculé en la Escuela Victoria de Girón, en la Escuela de Ciencias Básicas y Preclínicas. Y de ahí seguimos con la universidad, toda la área clínica. Cada vez me gustaba más, más, más la carrera. Sobre todo ya cuando entramos en la parte de la relación médico-paciente, el estudio del método clínico, la propedéutica. Nos dio mucho bagaje para amar más la profesión. También me contaba que se especializó en radiología sin saber en qué consistía. ¿Cómo es eso? Porque yo creo que la vocación la inclina cada cual de acuerdo a las necesidades, tanto personales como de la nación, de familiares, etc. Y mi esposo y yo éramos militantes de la juventud. El comité de base y todos los organismos se inclinaron para sustituir las especialidades que se consideraban en aquel tiempo anémicas. Anémicas como que eran insuficientes los médicos que participaban. Y entonces mi esposo escogió gastroenterología y yo pensé que la radiología iba a ser el complemento para tenerlo siempre cerca. Y bueno, fue así, efectivamente. Caí en un hospital donde el profesor nos estimuló mucho, nos dio motivaciones. Y ya, por ahí ya empecé mi caminito y aquí estoy todavía. ¿Qué diferencia la radiología de la imaginología? Bueno, es que radiología fue el inicio, no me voy a remontar a cuando se descubrieron los rayos X, eso generalmente la población lo conoce. Y después aparecieron otras imágenes que no eran obtenidas por los rayos X, sino que aparecieron imágenes obtenidas por ondas sonoras como esta, que es el ultrasonido. Esto trabaja no con rayos X, es más inocuo, pero complementa también a los estudios imaginológicos. Después la resonancia magnética. La tomografía axial computarizada sí utiliza rayos X, por eso se le indica específicamente al que la necesita y no se puede hacer abuso de ella porque el uso de la tomografía puede ser perjudicial cuando se hace en exceso. Un momento importante de su vida fue la participación en el programa de detección precoz de cáncer de mama. Cuénteme de esa experiencia. En aquel momento se hizo un pesquisaje nacional que fue muy productivo porque se encontraron lesiones muy pequeñas, aún en estado preclínico, quiere decir que la paciente no se sentía ningún síntoma, solamente con la palpación y la ejecución de los medios de mamografía y ultrasonido. Entonces así se solucionaron muchos pacientes y se prolonga la vida, se cura en muchos casos y la calidad de vida, la supervivencia es enorme. Cumplió misión internacionalista en Argelia durante dos años, ¿cómo fue? Bueno, también siempre hemos tratado de dar el paso al frente, en aquel momento las misiones estaban en algunos países, todavía no tanto en América Latina como en estos momentos y en Argelia era necesario, siempre Argelia fue un país amigo y hermano de Cuba y fue en el año 79 hasta el 81. Ya estaba en este hospital, llegó la solicitud para la misión y yo estaba dispuesta. Y caí en un lugar donde nos acogieron muy bien los Argelinos, sabían de Cuba, sabían de Fidel, a veces no sabían dónde estaba Cuba, pero cuando le decíamos nosotros somos médicos de Fidel, nos abrían las puertas de la casa, que no se lo hacían a todo el mundo. Éramos 10 en el grupo, nos llevábamos muy bien y allí me comporté como radióloga, pero también como médico general porque hacíamos guardia y hacíamos consulta también. Aprendí un poco de árabe, un poco de francés y nos fue bien, cerca del desierto de Sahara. Doctora, su vocación por la docencia viene incluso desde que estaba estudiando y todavía está ahí. Bueno, sí, sí. Frente al alumnado estuve prácticamente desde que estaba en segundo año de la carrera, porque era necesario ser alumno ayudante de la asignatura que escogiéramos. Por la falta de profesores también, entonces como alumno ayudante de fisiología, le di clases a los alumnos que estaban en primer año. Ya yo estaba en segundo y nos habían entrenado para eso. Después, cuando fui interna de radiología, di clases también de radiología a los técnicos de rayos X. Y de ahí a que ya empecé como especialista, también tuve los grupos de pregrado. Hice algunos medios de enseñanza ya en esta época digital, un tutor de imágenes radiológicas, de radiodiagnóstico. De modo que el alumno, utilizando el tutor, pudiera revisar lo que el profesor ya le había dado en las conferencias, pero lo retroalimentaba. Teniendo en cuenta su recorrido y tantos años de experiencia, yo intuyo que hay algunas anécdotas que pudiera contar. Cuando hacíamos tantos ultrasonidos que venían de los municipios, que te contaba que a veces llegaban hasta 300 pacientes y mujeres de genética, pero que en aquel momento todavía no existía la genética. Y encuentro un feto que no tenía cráneo. En eso en medicina se llama acráneo o anencefalia. Pero que la levanto, hago el diagnóstico, se lo dicto a la secretaria y después viene la paciente siguiente. Y efectivamente otra también, acráneo anencefálico. Digo, no, yo estoy loca, yo estoy viendo disparate. Busqué a un profesional que también estaba en esa esfera, en esta esfera nuestra. Y digo, ven, ¿para qué tú veas esto? Si es lo mismo que yo estoy viendo, me puedo equivocar, ¿no? Cualquiera se puede equivocar. No, estábamos de acuerdo los dos. Esos diagnósticos hicieron que se promoviera la necesidad de crear el centro de genética provincial, que ya se estaba manejando, pero se entendió que era imprescindible. Vaya, ya no se podía esperar más. ¿Qué significó para usted recibir el premio Lenin? Eso fue tremenda emoción. Tremenda, tremenda, porque de verdad que yo no me lo esperaba. No me dijeron nada. Entonces, cuando me dijeron que me sentara en la segunda fila, y cuando veo detrás de mí en el respaldo que decía premio Lenin, digo, no, yo estoy equivocada, no puede ser. Y efectivamente sí, me sentí muy bien toda mi vida, pero de forma, yo no he hecho nada para que me den premio, lo he hecho porque me gusta mi carrera. Con una vida y una carrera como la suya, hay que hablar de la familia. Sin ellos no hubiera podido llegar a esta situación que es agradable. Y fue una niña muy querida. A pesar de ser de una familia muy humilde, vivíamos en La Habana, en Centro Habana, pero ellos eran de Mayabeque, de la zona sur, campesinos los dos. Y entonces, después, cuando ya fue necesario, los traje conmigo para acá, mi esposo y yo. Y mis hijos, también, los dos, maravillosos. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción sería que la juventud actual se comportara de modo responsable y que asuma, como se está viendo ya, asuma el desarrollo de nuestro país en todas las esferas. Gracias. 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 Gracias.